Divide bien Corbalán. Lescano. El lanzamiento. Y otra, otra vez. Mariano Fierro clavando el triple. Se escapó con esos seis puntos. Exactamente. ¿Cómo son los números de Fierro en este segundo cuarto, Javi? Ocho puntos todos en este cuarto. Tres de tres venía de cero de cuatro en el primero. O sea, así como Tintorelli fue el goleador en los primeros diez minutos, Fierro es el estandarte ofensivo de Fierro en este segundo tramo, ¿no? Exacto. Jugar cinco bajos.